Hermano, una fuerte bulla que aquí están los 10 pichones, ¡el ganador! Cuando vos andes contigo, no vides a nadie, que yo tengo los reales, no creo, es el medio. Escúchame, habrá llegado la hora de, tú sabes, la gran final. ¡Una bulla lo que tiene la final, hermano, ¡está bien! ¿Te gusta que... ...los lentes? ¿Te gusta que cuestan 3 lucas? ¡Agárra ahí! ¡No te creo! No, no te creo que empieces tú. ¡Empieces lo que ha hecho! ¡Cuántas bulla que ha pasado la batalla, que ha pasado la batalla, que ha pasado la batalla! ¡Vamos arriba para que! ¡Necesito la bomba de goles, que maldito cae! ¡Nada mal estilo, mira que lo que! ¡Ventiendo por el titulo, fucking se prínate! ¡Gachos de que no se te cojo! ¡Llevan sus bajas y me revesen ese puente y con el culo de rato! ¡Solta de la siniclabilidad que da a fondo! ¡Mira el raro, lazo, el perro, soy el devoto! ¡Cuando será presidente, compadre, tu maldito me lo mata para el cuento de su madre! ¡Solta de la siniclabilidad! que te hable, sin así que simplemente lo reconozco a mi madre, yo, es la hipnotización del carajito, somos el favorito de la competición, el loco y sacoleón, que tiene culo a loco y piensa que es la menstruación, es que yo soy un maldito, que te sé que a mi criterio es que yo del mes no lo cito, te lo digo, mando a mi colocante, te acabo a meter fuego y puta, vete a la mierda, así los machos, simplemente el rapero que son maldito soltando el estilo y no soy capo, póngase cuatro que por voto el culo le doy enterré el zapato Dios mío, quien diría, tu mamá sabe que tú usas ese concurso ese día es practicante, es que está con la colonización, esos son de la que la calcuna y le dicen que no es mi bendición, es así, es decir, maquena oscata, tiene calemado, es decir, maquena mata, cuando estén los tiros de toditos, sus amigos, porque vivimos en su cuarto escondidos de la hipnota, es que me gusta, es que mi vida y es que me gusta, es que me gusta, cuando mata, sé que tú chagas, por eso yo sabré que mi logo es criminal, te voy a utilizar en este poste en el plástico para poder, no es posible, no es posible, no es posible, no es posible, entonces sabe que haces así, no es posible, no es posible, nic Yo moriría de casa, cuando el peco no morí, por eso yo también Yo tengo punto swing, me pongo la vuelta y que por si muestas así Es mío, la música que tengo no se quiere, se pone el pelo largo y se parece a un típico La cara que es así, yo tengo punto flow, y esta es la educación ¡Wow, wow! ¡Aquí se espera! ¡Esta es la corra peredad de Barcelona! ¡Yeah! ¡Hey, hey! Sí, 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 potés para acá y un arriba espero Y el café pico a rapear el sincero, de 1 por 29, con 5 mil enteros ¡Ese es para que me secaron o y salvo para tus manos! Yo no voy a limpiar, te gusta que yo creo que a la mujer gana esos días Yo no voy a caudizar para兒os y conectarme A cualquier colectivista que no sería para ganar Al final, yo te dejo para tu equipo Trate de rapiar con sentidos que tienen un sexo Cualquiera dice coño, cualquiera dice puta Pero no te voy a encargar la mochita y la te gusta Por eso te voy a pensar, no sé si Yo soy bien así, ya te soy pa' y si Acá me la tienes, demasiado flujo, te compre el chai Te voy a pensar, yo soy un niño, oh Ya, yo soy un niño, oh Por eso te voy a pensar, dime quién lo quieres no Porque yo te dejo demasiado flujo Se acabó la partida, se maté y dice Acabó el acúmico y me maté Ya, 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 ya Ya, 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 ya Lo siento a lo deluco por el culo, se lo juro Y yo sea que no me conciertes que yo me llevo el respeto Así que voy a pensar en todo el cruel Te dejo, yo todo el culo de aquí, solo en confinés Y yo solo siempre y señor de aquí Después uno meer yo soy un culo Porque tu madre me echó el loco aquí Si no lo hubiera Y quizás te hubiera Con fin de tanto deiamente Cuid? ¡Estoy al campinio! Yo soy un patito, yo soy un patito Amor yo te quedo con esa cosita de grito Diga, si eres tu mensaje, la naranja se queda conmigo Como la uve o aquí Yo soy un patito, yo soy un patito Porque el político no es un patito Los lianes, te los llevo el patrimero Yo me llevo el apoyo y los teco el sincero Aquí no quiero, yo tengo vistas nuevas Y nada tengo que ver Y ahora, el chiste es listo Diga, el psicopata del ministro Quiero que viste Maracay 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 A mí a este, más rápida Escúchame Hay una réplica Pero, escúchame, diría y activo ahí Un minuto cada uno Los demás los 45 No sepa con él más emoción Un minuto Réplica Puñas, manos arriba Para acá Digo hoy Vamos a salir Vamos la rica ¡IsAS! Amor ¡Are ee! Amor Vamos, vamos, vamos Ya 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 La Si Ya Yo Ya ом Ba mi mamá lo sabe la tuya también para ti se lo rey a la nena que te va a quitar y se está más romántica se te va a vivir a cumplir un sorriso y ya lo voy a robar las bromas ahora estamos en su parte de aquí ahora es fuerte, nos estamos ya tengo que ir, pero no va lo que yo estima y cuando te está volviendo el culo que aburre de ti soy tan antiguo y canto del street tú sabes que dicen que me paro y con trafic pero soy el que le explique si te va a decir para descubrir porque por mi cuando te digo que yo estoy contigo así que con raseos para que quiero dar de su vete para turmeros diricami a jesuola represento el centro street del camador de aquí venezuela ok a capela pero tu estamos ready suelta nada nada un arriba claro que si y 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